Hola, ¿cómo estás? Hola amor, ¿cómo estás? Feliz San Valentín Me gustaría estar en persona contigo, pero por lo menos podemos hacer esta videollamada Pronto nos vamos a ver Yo también te extrañé Y te extrañé Me dijiste que querías pasar San Valentín conmigo Me lo hiciste saber Bueno, por eso es que me viniste a buscar ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tienes algo planeado? ¿Si? ¿Suena bien? A mi también me gustaría ¿Te gusta? Por el día del amor Contame Contame más ¿Cómo te ha ido? El día de hoy Y todos los días Contame tú Siempre me gusta saber Me alegro que tu día haya mejorado ahora ¿Estuviste un día pesado? ¿Un poco? Voy a tratar De que ahora todo esté mejor Mejor, mejor, mejor Creo que sí voy a poder lograrlo Pero antes voy a tomar agüita ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te doy unos besitos Sé que pronto vas a tener que Manejar Trabajar Y ponerte a hacer todas las cosas que tienes que hacer Las pendientes Me parece que estás un poco Cansadito Y con un poco de estrés Yo voy a quitarte toda la Ansiedad El estrés La preocupación El cansancio Voy a ayudarte a que te duermas Un poco Aunque sea Es peligroso manejar con sueños sabidos Además de que estar alegre Hace que todo Todo sea mejor ¿Si? Yo voy a Darte unos besitos Y Tratar de que te relajes ¿Ok? Tú imagina que los besitos Se te dan En tu frente Tu naricita Bueno, mejor empieza y te digo dónde Ok Tienes que usar tu imaginación ¿Si? Ok Voy a ponerme los audífonos Así puedo oír bien A ver si los besos son muy tronados O suavecitos Ok ¿Estás listo? Quiero que te pongas en una posición muy cómoda ¿Si? Lo más cómodo que puedas Ok Y ahora Quiero que aflojes tus hombros Aflojalos Estira las piernas Los deditos de los pies Los deditos de las manos Y relaja todo tu cuerpo Desde tu cabeza a los pies Ok Voy a empezar con los besitos Este besito En la frente O sea un beso muy tierno Muy tierno Ahora te voy a dar un besito En el ojito En el párpado Ok Ok Es muy lindo ¿Verdad? Pero necesitas en el otro ojito también ¿Verdad? Este besito fue aquí En la naricita Y ahora En la puntita Te voy a dar un besito Ahora un besito por aquí Si Y ahora aquí abajito del ojo Haremos lo mismo del otro lado Primero por aquí Y ahora aquí Y ahora aquí abajo del ojo En nuestra mejilla Tu mejilla Me gusta mucho tu carita Es besable Es suquiable Ahora aquí Es un lugar Es un lugar De difícil acceso Pero Lo lograremos Pero más victorioso Ahora por aquí Por aquí Ahora voy a acariciar tu rostro Así Así Del otro lado Quiero llegar a tus ojitos Tu frente Vamos a hacer algo así Mira Así Para que Te desestreses Así Así Los costaditos De tu cabecita Y también En tu frente Vamos a hacer así Para arriba así Porque El músculo Si lo haces así No se relaja ¿Sabías? Es bonito Es bonito la sensación Pero nuestro músculo Es según la forma Que tienen los músculos De la cara Como podemos hacer Que se contraigan No se relajen Entonces lo que hay que hacer Para que se relaje El músculo de la frente Es así Hacia arriba En vertical ¿Entiendes? Ok A ver Hay que tocar Toda tu carita Para que la circulación Para que la circulación se active Para que la circulación se active Es como un tapping Pueden ser golpecitos también Suavecito también Vamos a hacer Vamos a hacer todo eso Ok Vamos a hacer todo eso Ok Empezamos A presionar levemente Muy bien Recuerden Cada vez Cada vez vamos a ir más fuerte Un poquito más duro Y Aumentando Hasta que tu carita Cada vez active más La circulación ¿Sendís? La sangre Se está activando Está yendo Hacia tu carita Y eso es muy bueno Un poco más fuerte Me dice Si es muy fuerte Si quieres que vaya más lento Espero que no sea muy duro Ouch Fue muy duro Si es muy duro Uy esto se siente súper bien Uy esto se siente súper bien Ok Si quieres otro día Te puedo hacer reiki también Pero sé que ahora estás un poco curado Ahora Voy a Darte besitos Puedes cerrar tus ojos Si quieres O mirarme Deja la pantalla En un lugar donde no tengas que estar sujetándola con la mano Así te des las manos libres Y poder relajarte Deja la apoyada ahí Ven a algún lado Y puedes Tratarte y prepararte para dormir Ok? Ok Linke ta, 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 ta verse ¡Suscríbete! Mira lo que tengo Antes de dormirte Si sientes un sonido raro es que Tengo esta cremita Que me gusta mucho La compré porque es deliciosa Salió volando La crema derretida Es lo que quedó afuera Bueno a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! esta dificil de presionar esto con la otra mano porque esta muy fuerte te voy a guardar para cuando vengas estas cositas son muy duras lastima la lengua cuando la metes ahí hay que así ponerlo acá abajo porque si no alarga todo el aire y luego no va a alargarlo la de adentro bueno ahi quedo lo que digo que es liquido como un lácteo uy dejé todo el labial dejé todo el labial ahí en mi dedo no 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 sabes no sabes digu no sabes digu digu ElYA el entender no lo sé como vosotros te amo te amo te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!